Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor Que tan grandioso Jamás no existía Tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como vieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno llega Aunque no quieras Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un ruido Frigo y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor De tanto usarlo De tanto rojo abrazo Sin medida De darnos por completo a cada paso Se nos rompió el amor Se nos quedó en las manos Un buen día Se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Las cosas tan hermosas duran poco Jamás duró una flor Dos primaveras Me alimenté de ti Por mucho tiempo Nos devoramos vivos Como vieras Jamás pensamos nunca en el invierno Pero el invierno Pero el invierno llega Aunque no quiera Una mañana gris Al abrazarnos Sentimos un rugido Trigo y seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor Fue el tanto lo que abusamos De nuestro amor sin medidas Que se nos rompió en las manos Y el viento se lo llevó Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Me alimenté de tu amor Noche a noche y día a día Y como todo lo bueno Se nos rompió en las manos Se nos acabó un buen día Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Tanto y tanto nos usamos Que nos devoramos vivos Y de amor nada quedó Y nos sorprendió el hastío Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor Se nos rompió el amor Y todo fue tan de repente Todo tan inesperado Que el amor que tanto un día nos unió Se rompió y quedó olvidado Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor ya se acabó Nuestro amor ya se acabó Se rompió y no queda nada Pues como todo lo bueno Tarde o temprano se acaba Se nos rompió el amor De tanto usarlo Se nos rompió el amor